¿Cómo decir que hoy en Carildo quieren pedir un préstamo para endeudar a los excesos? Yo no consigo, como padre de familia, si veo que los recursos son limitados, que me pongan a remodelar la oficina del presidente municipal, como lo hizo el actual, poniendo tipo mármol, al parecer, en su oficina y remodelando todos los muertos. Yo no consigo, y ustedes fueron testigos, medios de comunicación, aquí en el estacionamiento de la presidencia municipal, el presidente actual maneja y es desplazado, esta foto fue tomada ahorita antes de que saliera, en una camioneta blindada, nivel 5, con un valor alrededor de 2.5 millones de pesos. Una camioneta blindada que un servidor en los 5 años como presidente municipal nunca utilizó. Y hay que hablar con la verdad. Yo no sé si esta camioneta blindada se haya comprado con recursos de los delincencios. Yo no sé si esta camioneta blindada sea comprada con recursos del propio presidente municipal de 2.5 millones de pesos. No sé si sea rentada o no sé si sea un empresario de escasa. Estas camionetas son la única camioneta que existe en el municipio blindada. Yo por eso estoy aquí. Yo estoy muy agradecido con Dios de que se me haya dado la oportunidad de ser presidente municipal y siempre trabajar por el beneficio de los delincencios. Pero lo digo, yo sostengo. Yo tengo una reputación. He sido servidor público en varias ocasiones. He recibido el apoyo de la ciudadanía y yo no le voy a permitir que disbarme mi nombre. Yo estoy seguro que mi madre, donde me está viendo, estaría orgullosa de que yo estuviera aquí en la presidencia municipal aclarando dudas y pidiendo de favor que la administración municipal se ponga a trabajar. La administración municipal hizo compromisos clavos. Procueros centros de bienestar. Más de 50 millones al año de créditos para microempresas. Y aquí está el compromiso del presidente municipal en el debate. Tenemos también un compromiso de hacer un nuevo parque industrial en delincencios. Está unado de buenas acciones. Y yo vengo aquí a extenderle la mano al presidente municipal para poder trabajar en conjunto para el beneficio del beneficio del beneficio. Como diputado federal, siempre estaré luchando para hacerlo.